El Bentley del Chávez, no sé qué dice pero me gusta Pero ya pronto todos van a estar dentro para iniciar con las dinámicas, todo este rollo Pues para ver quién se va a quedar con esos carros, con ese dinero que voy a regalar, los teléfonos, todo lo que dije Hola amigos, así se reporta Marquitos Toys en donde nos estuvo compartiendo Iba muy a gusto escuchar una canción en donde pues no esperábamos que a Marquitos Toys le gustara esa canción Ya que pues a lo mejor todos han de pensar que a Marquitos Toys escuchaban También Marquitos Toys de vez en cuando pues cambia del género de la canción Pues también les estuvo enseñando en donde se encontró el Bentley de Julio César Chávez Así que veamos las historias, qué fue lo que dijo al respecto No sé qué dice pero me gusta Mira mi tigre, no se pasa más que chingándose el carro Fue la chingada El Bentley de Chávez Eso no es todo de lo que nos estuvo compartiendo Marquitos Toys el día de hoy En donde pues estuvo muy activo en su Instagram Contándonos qué ha pasado con el grupo de Telegram que nos había dicho comprando la nueva gorra Estuvo informando Marquitos Toys al respecto Así que veamos qué fue lo que nos estuvo diciendo Marquitos Toys Chavalones y chavalonas buenas tardes Para todos aquellos que ya compraron su gorra Para la buena causa La buena causa de los consultorios médicos Ya los estamos ingresando en el club de Telegram Muchos de ustedes ya se dieron cuenta porque pues ya los ingresaron Todos los días están ingresando Aún no ingresamos a todos, no llevamos ni la mitad Pero ya pronto todos van a estar dentro Para iniciar con las dinámicas, todo este rollo Pues para ver quién se va a quedar con esos carros Con ese dinero que voy a regalar Los teléfonos, todo lo que dije Y si no has comprado una de esas gorras Quedan pero muy, muy poquitas Y si no eres de aquí de Culiacán Pues cómprala y te la pueden enviar Aquí te dejo un enlace, el número de Whatsapp Y si eres de aquí de Culiacán Pues ya sabes, puedes ir a cualquier sucursal de Ranch Roll O de Casey Cell Y no te quedes sin la tuya Pues como vieron ahí en las historias Marquito Stoy nos estuvo dando todos los detalles Que pasará al respecto Sobre los que agregará al grupo de Telegram También nos estuvo diciendo que ya faltan Poquitas gorras Así que pues vayan a comprar las gorras Porque pues la verdad Esa gorlita está bien curada Te invito a comentar que opinas tú Al respecto de las historias Que nos estuvo compartiendo Marquito Stoy Dale like al video Y no olvides decir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!